Jamás podré saber qué cosas quieres tú Te doy amor, placer, te doy mi juventud Y tú no quieres ser lo que debieras ser Desprecias mi calor, me huyes a mi amor y te vas por ahí Y me das a entender que solo debo ver tus cosas desde aquí Me estás desperdiciando sin que quieras entenderlo Me estás desperdiciando y no creo merecerlo Mis besos son la chispa de una llama que no enciende Tus noches sin entrega son motivos que me ofenden Igual que el agua clara que se tira inútilmente Igual que tierra fértil que se pisa indiferente Me tienes bajo llave entre las tontas firmas de un contrato No me dejas salir, ni me dejas vivir Me estás desperdiciando Jamás podré saber qué cosas quieres tú Te doy amor, placer, te doy mi juventud Y tú no quieres ser lo que debieras ser Desprecias mi calor, me huyes a mi amor y te vas por ahí Y me das a entender que solo debo ver tus cosas desde aquí Me estás desperdiciando sin que quieras entenderlo Me estás desperdiciando y no creo merecerlo Mis besos son la chispa de una llama que no enciende Tus noches sin entrega son motivos que me ofenden Igual que el agua clara que se tira inútilmente Igual que tierra fértil que se pisa indiferente Me tienes bajo llave entre las tontas firmas de un contrato No me dejas salir, ni me dejas vivir Me estás desperdiciando No me dejas salir, ni me dejas vivir Me estás desperdiciando